Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Francisco y bienvenidos hasta la lección número 58 del curso de inglés desde cero a nivel básico. Espero entonces que estén avanzando con ese futuro will y going to y que lo tengan ya muy claro porque vamos a adicionar hoy a esos dos futuros unos adverbios de tiempo que van a estar bastante interesantes y nos van a ayudar a complementar mucho nuestro vocabulario y las oraciones que vamos a hacer hoy. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Mediante un dictado, no sé si ustedes sabían pero a mí me encantan los dictados, es porque nos favorecen dos habilidades que son listening and writing, entonces la escucha y la escritura se ayudan mucho de ahí entonces vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Cuántos? 20 oraciones vamos a realizar, espero entonces que estén por encima de 15 y si no es así pues entonces mucha paciencia, no se desesperen que al principio todo no es fácil. Bien, entonces vamos a mirar cómo nos va y espero entonces que saquen lápiz y papel o que descarguen en la guía para que de una vez lo vayan haciendo allí digital. ¿Listo? Como lo quieran hacer. Vamos a encontrar con esos adverbios de tiempo algún vocabulario, entonces ese vocabulario va a estar acá todo el tiempo para que ustedes puedan apoyarse porque hay unas palabritas por allí desconocidas y o que de pronto no hemos trabajado mucho. Entonces espero que se puedan apoyar y acá en la parte superior vamos a encontrar el adverbio que vamos a trabajar. Pacho, ¿qué es un adverbio? Recuerden que los adverbios indican algo del verbo. En ese caso van a dar información de cuándo sucede o cuándo va a suceder o cuándo sucederá algo en el futuro. ¿Sí? Recuerden que hay varios tipos, por ejemplo los de frecuencia que indican es cada cuánto. Esos de tiempo indican es cuándo sucede algo, cuándo va a suceder o sucederá algo. ¿Listo? Entonces vamos a tomar nota por favor y aquí está nuestro primer adverbio ¿Qué es? Early. Yes? Repeat. Early. Ahí está entonces. Pacho, ¿qué significa? Early means temprano. Eso significa eso. So write it down, please. Entonces, tenemos ese primer adverbio y viene nuestra primera oración. This is our first sentence and I want you to listen to me carefully. Espero que me escuches cuidadosamente y que la puedas escribir. I'm going to repeat each sentence twice. ¿Sí? La voy a repetir cada oración dos veces. Ok. Number one. I'll be there early. I'll be there early. Ahí está entonces la oración número uno. Ok. Very easy, guys. Number two. For number two, this is the adverb. Earlier. This adverb has something to do with the previous one to. Tiene algo que ver también con el anterior. Pero una variación en su significado que es más temprano o antes. Dice, mire qué significa esas dos. Ok. Are you ready for the sentence number two? Ok. Listen to me carefully. This is a question. Will you come to work earlier? Will you come to work earlier? Ahí está entonces esa pregunta. Very easy. This adverb, late. Este significa que tarde o último. También en algunas ocasiones puede significar eso. Entonces, espero que puedan escuchar bien esta oración número tres. Y es una oración bastante importante. Es negativa. Listen to me, please. We're not going to be late for class. I'm going to repeat. We're not going to be late for class. Ahí está entonces. También se las voy a decir de la otra forma como lo podrían escuchar fácilmente en la calle. Sería como... We're not going to be late for class. We're not going to be late for class. Ya hablamos un poquito de ese gonna. Listo. Entonces, espero que lo hayan hecho sin problemas. Look at the next adverb. Later. Later has something to do with the previous adverb too. También tiene algo que ver con el anterior. Significa que más tarde o luego. ¿Sí? Entonces, mire que también podríamos utilizarlo. Entonces, la oración número cuatro es, sentence number four es, a question. Very easy. Are you going to train later? Are you going to train later? Or the other option is, are you going to train later? Are you going to train later? Ahí está entonces. Y espero que utilicen el vocabulario por si de pronto necesitan algo de ayuda. Number five. Before. Before is also a preposition. También puede ser una preposición, un adverbio. Yo sé mucho, eso depende mucho del contexto en el que se esté trabajando. Recuerden que before, los verbos que estén después, ¿sí? Podrían ir en ING sin ningún problema. Entonces, podrían ir ahí con ese ING o con también el to y luego el verbo. No hay ningún problema. Entonces, vamos a escuchar muy cuidadosamente. Number five. I'm going to set the alarm before going to sleep. Yes? Very easy. I'm going to repeat. I'm going to set the alarm before going to sleep. The other option is, I'm going to set the alarm before going to sleep. ¿Ok? I'm going to set the alarm before going to sleep. That's very easy. Pacho no repita tanto, ¿sí? Vamos a reducir eso un poco. Listo. Unas dos veces y listo. Entonces, vamos a escuchar cuidadosamente. Look at this one. After. After mean después o después de. Cualquiera de ellos es correcto, ¿sí? Y también es una preposición. Podría ser una preposición. Y normalmente después de ese after también pasa lo mismo de before. Viene un verbo con ING. ¿Sí? Entonces, lo podríamos trabajar. Look at this number six. Listen to me carefully. This is a question. Will they clap after the show? Will they clap after the show? ¿Ves? Ahí está entonces esa ordenación número seis. Look at this one. The next one. Tomorrow. Very easy. Está muy fácil. Yo creo que ya la conocemos. Tomorrow means mañana. Mire que es un adverbio de futuro. ¿Listo? Ahí lo tenemos entonces. Sentence number seven is. Will you call me tomorrow? Will you call me tomorrow? También es esa otra opción. Listo. Rumor. Rumor. Como un aire. Will you call me tomorrow? Ahí está entonces. Number eight. The day after tomorrow. Or just after tomorrow. Cualquiera de las dos opciones. The day after tomorrow. Que significa pasado mañana o el día después de mañana. O simplemente after tomorrow. Cualquiera es correcta. Listen to me please. Number eight. Naomi won't finish the project after tomorrow. Again. Naomi won't finish the project after tomorrow. Ahí está entonces la número ocho. Number nine. Next class. Ese class no puede ser solamente class. Sino cualquier evento. Next birthday. ¿Sí? El siguiente cumpleaños. Next meeting. La siguiente reunión. También ese next lo podríamos combinar con next day. Next week. Next month. O next year. Con cualquiera de esas. ¿Sí? Eso es simplemente la variación. ¿Sí? Entonces el próximo. La próxima clase. El próximo mes. El próximo año. En fin. Todo eso. ¿Listo? And the sentence number nine is this one. Very easy. They're going to discuss a new topic next class. ¿Sí? They're going to discuss a new topic next class. The other option is they're going to discuss a new topic next class. Ahí está entonces. Write it down please. Espero que la hayan escrito muy bien. Number ten. Today. O today o today. Como una R cualquiera. ¿Qué significa? Eso está muy fácil. Today es hoy. Pacho, pero eso es un adverbio de presente, ¿no? Today puede ser un adverbio también de pasado. Esta mañana. Perdón. Hoy yo estaba en tal parte. Sí. Un pasado. Hoy yo estoy muy feliz. También. O yo hoy estaré. ¿Sí? Mire que se puede utilizar en esos tres tiempos. Entonces viene la oración número 10 que dice de la siguiente forma. Look at this. Listen to me, please. Anderson won't have to pick up his wife today. Yes. I'm going to repeat. Anderson won't have to pick up his wife today. Pick up. Ahí está muchachos para que lo puedan identificar. ¿Listo? Ok. Let's continue with number 11. In the morning. This is the other adverb. In the morning. Or you can also say in the afternoon. Or in the evening. Esas partes del día. La mañana, la tarde o en la noche. Si en la noche podríamos trabajar in the evening o también podríamos decir at night. Entonces cualquiera de ellas estaría muy bien. ¿Listo? And this is the center 11 for you. Ok. Listen. This is a question. Isn't she going to present the proposal in the morning? I'm going to repeat. Isn't she going to present the proposal in the morning? Very easy. And the other option. Isn't she going to present the proposal in the morning? Ahí está entonces para que puedan hacerlo. Number 12. Number 12. The adverb is soon. Soon es que pronto. Very easy. Y la oración número 12 es. Won't you speak English with me soon? Ahí está entonces. Won't you speak English with me soon? Ahí está muchachos para que la escriban. Write it down please and check it. Ok. Number 13. Very soon. This adverb has something to do with the previous one too. Tiene que ver algo con el anterior. Pero ya es que muy pronto. Entonces le subimos como un pequeño grado a ese pronto. Entonces la oración número 13. Number 13 is this one. You'll get a job very soon. Yes. You'll get a job very soon. Ahí está entonces muchachos. Number 14. Someday. Someday significa algún día. No se escribe separado. No es some y espacio day. No. Someday. Algún día. También puede ser sometimes y alguna vez. También lo podríamos manejar de esa forma. No hay ningún problema. Listen to me please. Number 14. My family and I are going to visit Paris someday. ¿Listo? Ok. I'm going to repeat. My family and I are going to visit Paris someday. The other option is. My family and I are going to visit Paris someday. Ok. Very easy. Number 15. 15. The coming month. The coming week. Or the coming year. ¿Sí? ¿Qué significa? Eso se parece mucho a la parte de next month o next year. ¿Sí? El próximo año. Pero cuando hablamos de coming month. Sí. Es el mes que viene. El año que viene. La semana que viene. La clase que viene. Tú le puedes colocar lo que quieras con ese coming. The coming. ¿Bien? Entonces vamos a escuchar esta por favor. The movie will be released the coming month. Very easy, guys. ¿Sí? Ay, Pacho. Yo no escuché una palabra por ahí. Ahí está en ese vocabulario. Entonces no nos estresemos y vamos a identificarla. Again. The movie will be released the coming month. Ahí está entonces para que la hagas. Number 16. Number 16 es in. Pacho, pero in es una preposición. Sí, también. Pero también puede ser un adverbio de tiempo. Como hemos hablado. Que algunas pueden ser uno y lo otro. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener la número 16 que es in. And this one is very easy, guys. ¿Ok? Listen to me. I'll return to my country in 15 days. I'll return to my country in 15 days. ¿Listo? Ojo que están mencionando ahí my country. Eso ayuda un poco a identificar el inicio de la oración. ¿Ok? Number 17. Esta tarde, esta mañana o esta noche. Mire que cualquiera puede ser combinado. In this case, number 17 es this one. She'll clean her house this afternoon. I'm going to repeat. She'll clean her house this afternoon. Muy fácil, muchachos. Number 18. Tonight. Yes, tonight. ¿Qué es? Esta noche. Muy fácil ese. Entonces, number 18 es this one. You'll go with me to the party tonight. Yes, I'm going to repeat. You'll go with me to the party tonight. Very easy. Number 19. Now. Yes, now. ¿Qué significa ahora? Muy fácil. Es decir ahora. Es prácticamente ya. ¿Sí? Entonces, para que lo identifiquemos ahí. Number 19 is this one. Are you going to drive now? I'm going to repeat. Are you going to drive now? Or the other option is, are you going to drive now? Ahí la tenemos entonces. And finally, esta es la última. Finally, number 20. Coming weekend. ¿Sí? Or this coming weekend. También la podríamos hacer. Que es este fin de semana que viene. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que weekend es fin de semana. Entonces, ahí tenemos la número 20. Espero que esta sea la ganadora, muchachos. ¿Ok? Are you ready? Number 20. Will she invite us to her party this coming weekend? I'm going to repeat. Will she invite us to her party this coming weekend? Invite us. ¿Sí? Ahí está entonces. Bueno, muchachos. Espero que lo hayan hecho muy bien. Que me sorprendan. Que se hayan divertido. Y gracias porque hace hasta la última parte. Porque ahí se ve el compromiso de los que queremos aprender inglés. También entonces los invito para que puedan descargar los, perdón, los resultados. Porque con esos resultados vamos a verificar nuestra puntuación. Y ya les dejo un mensajito entonces. Sobre todo si lo hacen en Excel. Para que puedan mirar cómo les fue. ¿Listo? Bye bye, my friends. See you next class. Don't forget to subscribe and share this video. And see you next class. Bye bye.